Sería muy importante que se nos preguntaran directamente a él, yo creo que es parte de lo que va a dar claridad a este asunto, porque así como tú te das cuenta de esto, yo también me di cuenta y creo que cada vez más gente se da cuenta de cosas como esta, entonces yo sugeriría con el bienestar de la opinión pública que efectivamente se le preguntaran directamente involucrado. No, 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 no. No, 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 no de las personas involucradas, cómo se dieron los manejos de los recursos económicos. En este caso fue Amal, no Copardez, quien manejó los 10 millones de pesos otorgados por fechar.